Y los tres principales beneficios para este tipo de clientes que son el 25% de descuento en la factura de electricidad, ya sea empresa pública o privada, recordemos que a nivel nacional hay muchas, muchas empresas que brindan el servicio de electricidad y es un 25% de descuento en la factura mensual que equivale más o menos a un consumo diario de 600 kilovatios hora. Y obviamente tarificarán de manera normal lo que se exceda de eso. Un 25% de descuento en la factura de televisión por cable e internet. Lo único que no está incluido son estos canales que son para ver películas, sabes, que generan un costo extra. Esto sí no recibe el beneficio, pero toda la demás factura sí se le aplica el 25% de descuento. Y también en el servicio de consumo de agua potable reciben un 25% de descuento hasta un máximo de consumo de 30 dólares al mes. En el caso de que sea más de eso, obviamente se le aplica el descuento a la parte que corresponda y el resto va a tarifa normal. Pero en ese momento le di la respuesta y me permitió refrescar todos estos beneficios que tienen estas personas con discapacidad que deciden o toman la decisión de comprar su casa y ser completamente independientes en eso.